Han pasado 8 meses del inesperado deceso Avicii y falleció hace 8 meses. Foto, Getty y Machis 8 meses después de la inesperada muerte de Avicii por fin se ha descubierto a manos de quien irá a parar su fortuna personal. Una serie de documentos legales presentados ante la justicia en su Suecia natal y obtenidos por el portal TMZ revelan que sus padres, Klas Berglin y Anki Liden, son sus herederos y los únicos beneficiarios de los más de 25 millones de dólares que dejó tras de si el malogrado DJ, que se quitó la vida con tan solo 28 años mientras se encontraba disfrutando de unos días de descanso en Mascate, la capital del sultanato de Oman. En el momento de su fallecimiento Tim Berglin, el verdadero nombre de la estrella de la música electrónica, no había realizado testamento ni estaba casado, por lo que la ley considera a sus Progenitor es una conocida actriz que ha realizado más de 50 películas y un empresario sus parientes más cercanos por delante de sus tres hermanos, David Berglin, Linda Sterner y Anton Corbett. La muerte del DJ nacido en Estocolmo cayó como un jarro de agua fría en la industria musical al margen de los problemas que llevaba arrastrando desde mucho antes de que en 2016 decidiera retirarse prematuramente tras verse obligado a cancelar varios conciertos debido a su frágil salud, su excesivo consumo de alcohol le había provocado una pancreatitis aguda y en 2014 ya había tenido que ser intervenido para extirparle la vesícula biliar y el apéndice. Revelan detalles de cómo habría muerto Avicii. ¡Suscríbete al canal!